Capítulo 12 Amar lo que no es digno de amor Era un hermoso sábado de septiembre. Mi esposa y yo paseábamos por Reynolda Gardens disfrutando de las flores y de las plantas, algunas de las cuales habían sido importadas de diferentes partes del mundo. Los jardines habían sido inicialmente formados por R.J. Reynolds como parte de su propiedad rural. Ahora son parte de la Universidad de Wake Forest. Acabábamos de pasar el jardín de las rosas cuando de pronto vi a Anne, una mujer a la que había aconsejado dos semanas antes, que venía a nosotros. Caminaba con la mirada baja y parecía meditar profundamente. Cuando la saludé se sorprendió, pero me miró y sonrió. Le presenté a Caroline y cambiamos saludos. Luego, sin ningún preámbulo, me hizo una de las preguntas más profundas que jamás he oído. Dr. Chapman, ¿es posible amar a alguien que se odia? Sabía que la pregunta surgía de una herida profunda y merecía una respuesta cuidadosa. Tenía una cita para hablar con ella la siguiente semana, así que le dije. Anne, esa es una de las preguntas más difíciles que he oído. ¿Por qué no hablamos sobre eso la próxima semana? Aceptó y Caroline y yo continuamos nuestro paseo, pero la pregunta de Anne no se fue. Ya en nuestro auto, de regreso a casa, Caroline y yo hablamos sobre eso. Recordamos los primeros días de nuestro matrimonio, cuando teníamos a menudo sentimientos de odio. Las palabras de acusación del uno y del otro herían y a la herida le seguía la ira. La ira se convertía en odio. ¿Cuál era la diferencia en nuestro caso? Ambos sabíamos que teníamos que escoger el amor. Nos dábamos cuenta que si continuábamos con esa actitud, destruiríamos nuestro matrimonio. Afortunadamente, en el periodo de un año, habíamos aprendido cómo tratar nuestras diferencias sin condenarnos el uno al otro. Cómo tomar nuestras decisiones sin destruir nuestra unidad. Cómo hacer sugerencias constructivas sin ser demandantes y cómo hablar el lenguaje principal de amor del otro. Muchas de esas conclusiones están en un libro que se publicó anteriormente, Toward a Growing Marriage, hacia un matrimonio feliz, publicado por Moody Press. La decisión de escoger el amor se hizo en medio de sentimientos negativos del uno hacia el otro. Cuando comenzamos a hablar el lenguaje principal de amor del otro, los sentimientos negativos de ira y de odio desaparecieron. Nuestra situación, sin embargo, era diferente de la de Anne. Caroline y yo estuvimos abiertos para aprender y crecer. Supe que el esposo de Anne no estaba en esa actitud. Ella me dijo que la semana anterior le había rogado que fuera para consejería. Le había rogado que leyera un libro o escuchara una cinta sobre el matrimonio, pero él había rehusado todos los esfuerzos de ella para mejorar. Según ella, su actitud era, no tengo ningún problema, tú eres quien los tienes. En su mente, él estaba bien y ella estaba mal, así de simple. Los sentimientos de amor de la mujer habían muerto con los años, por la crítica constante y la condenación de su esposo. Después de 10 años de matrimonio, su energía emocional estaba agotada y su autoestima casi destruida. ¿Había esperanza para el matrimonio de Anne? ¿Podría amar a un marido que no era digno de ser amado? Supe que Anne era una persona profundamente religiosa y que asistía a la iglesia con regularidad. Me figuré que posiblemente la única esperanza de supervivencia marital estaba en su fe. Al siguiente día, pensando en Anne, leí el relato de Lucas sobre la vida de Cristo. Siempre admiré los escritos de Lucas porque era un médico que daba atención a los detalles, y en el primer siglo escribió un relato ordenado de las enseñanzas y de la vida de Jesús de Nazaret. En lo que muchos han llamado el más grande sermón de Jesús, leí las siguientes palabras, a las que llamo el más grande desafío de amor. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Me pareció que ese profundo desafío escrito hace casi dos mil años pudiera ser la dirección que Anne buscaba. Pero, ¿podría ella cumplirlo? ¿Podría alguien hacerlo? ¿Es posible amar a un cónyuge que se ha convertido en su enemigo? ¿Es posible amar a alguien que lo ha maldecido, maltratado y demostrado sentimientos de antipatía y odio? Si ella podría hacerlo, ¿habría alguna retribución? ¿que enviaría alguna vez su esposo y le expresaría amor y cariño? Me sorprendieron las palabras que siguen en este antiguo sermón.